¡Gaviria! ¡A vaya lugar que ha ido a perderse hoy Joseba! Este municipio guipuzcoano puede presumir de ser uno de los más altos del Goyerri y sus 500 habitantes tienen la suerte de ver desde su pueblo las sierras de Aizcorri y Aralá. Sí, Gaviria es uno de esos pueblos de Euskal Herria que parecen estar hechos para desconectar y para perderse en su paisaje espectacular, pero ¡ja, ja, ja! ¡Ya se va! ¡No va a ser tu caso! Tienes un duro día por delante para mezclarte con su gente y hacerte una idea de cómo viven por aquí. De momento, Gavino ya te espera en el jardín de su casa y ha desplegado en él una extraña mesa de operaciones donde pueden verse guantes, herramientas y ramas de árboles. ¿Para qué servirá todo esto? Guasen, salgamos de dudas. Bueno, Gavino, ¿qué me vas a hacer aquí con tantas ramitas y herramientas? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Hoy vamos a injertar. ¿Injertar? Sí, intentaré explicaros cómo se injerta. ¿Injertos de qué? ¿Qué variedad? ¿Qué vamos a hacer? ¿O esto vale para todo? Esto vale para todo. ¿Esto vale para todo? Cualquier tipo de árbol de variedad se puede injertar, no solamente manzano, peral, cerezo, melocotonero. Vale, frutales. Frutales, efectivamente, frutales. A ver. Bueno, tenemos porta injertos que luego... Oliendo no podría saber, ¿no? No, sería difícil, hay que entender bastante para diferenciar si es un manzano, es un peral o es un giruelo. ¿Esto qué tienes? ¿Aquí está hecho el injerto? No, aquí no está hecho el injerto. El injerto lo hice aquí en la última semana de agosto. Esta yema, que se le llama yema dormida, está quieta hasta la primavera del año siguiente. O sea que si yo injerto la última semana de agosto, porque la savia tiene que estar en circulación, ahora no podríamos hacer este tipo. Se caería, no agarraría. Lo hacemos ahora y no agarraría. ¿Cuándo has puesto esto aquí? La última semana de agosto. La última semana de agosto. ¿Tiene que ser la última semana de agosto o puede ser la primera de septiembre? Puede ser la primera de septiembre y puede ser la segunda de agosto. Vale, ahí, en ese barriamo. Si no hay savia en circulación, no se puede hacer este tipo de injerto. ¿Con la luna? ¿Nos vamos a fijar en la luna a la hora de hacer esto? En la luna ascendente, la savia viene para arriba. Entonces, todo tipo de injertos lo haremos con luna ascendente. ¿Qué pasaría si hacíamos en descendiente? ¿Tenemos menos probabilidad de que enganche? Efectivamente. Vale, perfecto. Menos probabilidades de que enganche, pero engancharía. Vale. Si sabes injertar bien. Vale. Y si yo le pongo esta yema en este lado de Resil-Sagarra y aquí un gran smith, ¿me saldría del mismo mantano dos mantanes diferentes? Efectivamente. Tú le puedes meter una yema de Resil-Sagarra, otra de Golden, otra de Reineta, otra de tal. Entonces, tendrías cuatro yemas, cuatro ramas. Y te harías una mermelada del mismo árbol de cuatro variedades. Te explico si quieres aquí, con este tronco, que lo tengo aquí. ¿Qué haría yo? Cojo y le doy así en la corteza, le doy un corte aquí. Bien, lo despego un poco. A ver, ¿qué es una rama de año? Que se le llama también vada o vareta, porque todas las yemas son de madera. Vale. Para que sepas la distinción. Sí, que ahí no va a haber flor, es donde va a salir la rama, ¿no? Ahí que tiene que salir la rama, efectivamente. Tú sabes mucho, ¿no, Joseba, de esto? Bueno, no, mucho no, pero tengo árboles, tengo árboles. Ah, bien, bien, bien. En el baserri, pero nunca he hecho un injerto. Vale, entonces, cogemos una púa, púa de madera, más o menos, lo ideal sería tres yemas. Tres yemas, vale. Pueden ser de dos, pero mejor de tres. Ahí tienes, suficiente. Tiene, como te das cuenta, tiene una yema, dos yemas, tres yemas que de aquí saldrán, rotarán ramas. Sí. Entonces, en este tipo de injerto, le voy a hacer un corte en bisel, solamente por un lado. Por el otro lado, se le deja la yema que tiene que brotar. Vale. Entonces, yo meto esto aquí, le meto una variedad de reineta del país, por ejemplo. Vale. Yo ahora cojo, le meto o hago de nuevo un corte aquí, le levanto la corteza. Te preparo yo, la segunda. ¿De otra variedad o es la misma? De otra variedad, de esta. ¿Esta qué variedad es? Esta variedad es Villavoscov. Una, dos, tres. Tac. Vale, y si quieres te dejo la navaja. Joder, fenomenal. Tac, ahí tienes. Fenomenal. Cojo aquí. Y para adentro. Y lo meto aquí. Entendido, entendido. Entonces, le podemos meter otro. Yo creo que además se le debería meter otro. ¿Dejas hacer a mí? Otro corte ahí. Sí, tranquilo, cuidado. Vale, la sé. Otro corte ahí, vale, suficiente. Y solamente se levanta una parte de la corteza. Haces ahora una púa. Una, dos, tres. Entonces, ahí está. Y lo metes. Lo metes, vale. Bueno, entonces esto ahora lo hemos metido. Entonces, saltamos fuerte esto aquí. Luego aquí le hacemos un nido y ya se va. Corapillo. Un corapillo. Para que sea un poco elástica para que te deje hacer, comerle presión, ¿no? Efectivamente. Y luego, lo principal, que no teme aire. Si tomara, si entrara un poco de aire, se seca. ¿Cómo se das? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una pasta cicatrizante. Y lo tienes que sellar todo. ¿Esta parte también toda? Sí, 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 todo. Todo. Eso tiene que ir bien sellado. Y si a los dos días se ves que con la lluvia le das de nuevo. Esto entonces así estaría ya hecho el injerto. Esto está hecho el injerto. Lo haríamos en abril. Y a los 15, 20 años ya, estas yemas empezarían a brotar. ¿A los 15, 20 años? ¿Qué he dicho? ¿15, 20 años? No, 15, 20 días. Oye, parece un planto una semilla. 15, 20 días. 15, 20 días. Tendríamos ya, de estas yemas, tendríamos unas ramas. Vale, vale, vale. Y nos daría la variedad que queremos nosotros. Vale, con esto lo que hacemos es cambiar la variedad del árbol que tenemos. Efectivamente. Perfecto. ¿Y tú por qué sabes tanto de manzanas? Bueno, porque me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Llevo ya muchos años dedicando el tiempo libre a los manzanos. Y luego aquí en Gaviria, organizamos todos los años, una feria extraordinaria, especial sobre la manzana reineta. ¿Pues eso no es Erresil Sagarra? Efectivamente. ¿Qué diferencia hay, el de reineta Erresil? Ni una. Ninguna. Reineta del país es la Erresil Sagarra. En castellano se dice reineta del país y en euskera se dice Erresil Sagarra. Pues bueno, con lo que me has dicho, a mí ya me está entrando el hambre. No sé si tenemos algo para picar. Algo, algo habrá. Sí. Vale, manzanas por lo menos seguro. Perfecto. Pues vamos a ver qué nos encontramos. Pues vale, muy bien. Solemos pensar que ya lo sabemos todo, pero haya malo que nos queda todavía por aprender. Gabino ha hecho una masterclass de naturaleza que le ha dejado a Joseba con la boca abierta. Y por cierto, ¿qué ansia tienes con la comida, hijo mío? Pero si acabas de llegar a Gaviria y ya tienes hambre. Vamos a ver si se te pasa con un poquito de acción, que ya sabemos que te van los trabajos manuales y si son artesanos todavía más. Y Juan ya lo tiene todo preparado en mitad de la calle para demostrar todo lo que sabes sobre la fabricación manual de abarcas. Bueno, Juan, ¿qué estamos haciendo aquí? Parece que albarcas, ¿no? Así parece. Así parece, ¿no? Bueno, antes se usaban estas de sin curtir. ¿Sin curtir? Porque estas ya tienen más de 80 años. Cuero sin curtir, el cuero natural es eso. ¿Y qué diferen... ah, cuero natural, o sea, curtido o sin curtir? Sí, curtido. Este está curtido. Curtido y ya con tintes, ya está con los colores y todo tiene. Vale, ¿le han dado el toque a este? O sea, ¿sí es así, blanca? Bueno, la que tiene el pelo blanco y la piel también es blanca. Y donde tiene el pelo negro, la piel también es negra. Vale. Oye, pero ¿esto es tan duro así? Sí, sí, eso sí. Sin curtir así de duro, ¿eh? Sin curtir, sí. Pues bueno, buenos callos harían también con esto en el pie, ¿no? Con el durito este. O en el pie tendría más callos que... Que eso sería... Y el pie sería más duro que eso. Entonces, hoy en día lo que se usa son estas. Estas. Cuéntame un poco, ¿cómo arrancas para la hora de hacer una albarca? Una de las plantillas de antes es esta, abarcaola. Abarcaola. O sea, esto es la plantilla. La plantilla, sí. Vale, ¿esta qué sería? ¿Un pie...? Entre 38 y 40. Entre 38 y 40. Sí, por ahí. El número también varía bastante con qué calcetines te pongas. Claro, claro. Y antes creo que ponían en vez de calcetines a la espalda rack. ¿Qué es eso? Una manta que recogían en el pie y eso ponían y eso también puede ser más gorda y entonces la barca tenía que ser mayor. Sí, de invierno en verano también variaría, ¿no? Sí, 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 sí. Variaría, sí. Vale, entonces con esto sacas esto. Ya saca la de ida. Sí, sí, ahí andará. Vale, o sea, esto ha sacado de aquí, ¿no? Perfecto. Sí, más o menos, sí. Vale, ¿redondeas esto? ¿Esto qué es? ¿La punta o cuál es la punta? No sé, a ver, ¿qué te parece? ¿Quién puede ser la punta o el talón? A ver, a ver, a ver. Bueno, viendo aquí, como tiene, parece que esto es la punta, ¿no? Sí, sí. ¿Morrela? Sí, esto se cose al revés. Vale. Luego se le da la vuelta y ya... Te queda el nudo dentro. Ya el nudo dentro y esto pues ya vamos haciendo la barca. Poco y todo poco. Vale. Veo que aquí tienes este otro paso con ya los agujeritos hechos, ¿no? Los agujeritos hechos, sí. Vale, ¿y estos agujeritos? Pues hacemos con... ¿Cuál es la herramienta idónea? Sula Chiquilla o Abarca Estena. Abarca Estena. O Sula Chiquilla. Vale, ¿y cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo haces eso? Yo tengo aquí uno pequeñito. ¿Esto qué sería? Una albarca pequeñita, ¿no? Sí, eso para unos dos años así. Vale. Pues bueno, para mi niña, perfecto. Pues pones así. ¿Eh? Y tacatá. ¿Qué haces? ¿A ojo? A ojo, sí. A ojo. Más o menos esta distancia. Porque luego le tienes que pasar el cuero. Y al pasar el cuero, pues, para que todos queden más o menos igual. Vale, todos de la misma distancia y más o menos medio centímetro. Sí, sí, sí. Y luego de la esquina también, que esté un poco en la esquina. Porque si... Está muy abajo. Muy abajo queda mucho borde y la barca queda más pequeña. Vale, vale. Perfecto. Pues bueno, yo voy a ir dándole a esta. A ver. ¿Tú desde cuándo haces albarcas? ¿Desde pequeño has aprendido o...? Bueno, el abuelo hacía albarcas. El abuelo hacía albarcas, ¿eh? El abuelo hacía. Y con aquel, pues, acompañándole a aquel un poco, pues... Y luego, pues, estuvimos muchos años sin hacer. Yo estuve muchos años sin hacer. ¿Y luego cuándo has retomado? En serio, un poco serio, en 80. En el año 63 o 64 hicimos una albarca de metro y medio, así, de grande. ¿De metro y medio? ¿Eso para qué? ¿Para hacer chalupa o...? No, no. En la cabalgata de Reyes siempre se solía hacer con zapatos. Eso. Y en la cuadrilla, pues, a algunos se les ocurrió. Este año, pues, lo vamos a hacer con albarca. Hicimos una albarca de metro y medio, así, de grande. Y pusimos encima de una yegua, con las cestas, y arriba los premios. Los regalitos. Y los regalos. En vez de ir esto, los zapatos, pues, en las albarcas también, que pueden tener regalos. Vale, para que la gente ponga albarcas también en el pino, ¿no? Sí. Pero después de acabar todo esto, ¿cuál es la siguiente función? ¿O la siguiente paso para hacerlo albarca? La siguiente fase es coser, así. Y se le da la vuelta. Vale. Y ya tienes la puntita hecha, ¿no? La puntita hecha, ya. Ya se le pone luego la cuerda esta. Vale. O sea, lo que estamos haciendo es el borde este. El borde este. La punta le das la vuelta. Le hemos puesto los ojos. ¿Le has puesto los ojos también? Sí. Esto es toque personal, ¿no? Antes, a los de los domingos, dice que le ponían ojos y a los que tenían que trabajar entre semana, a los que andaban en el cacerío, eso, que no le ponían ojos. Qué curioso. Y luego, ¿cómo metes las cuerdas que hay que meter? Aquí arriba se le pone uno de dos, para que coja las dos partes y amarre bien. Vale. Y luego, en las esquinas, le ponemos los de uno. Le metemos aquí. ¿Del mismo agujero o le has hecho otro? No, no, no. Del mismo agujero. Vale, le pones así. Le damos la vuelta aquí. Sí. Y ahora, esto le pasamos. Ah, vale. De la misma junta vas pasando, ¿no? Con pasar dos veces ya vale. Y ahora, esto, romper, ya romperás, pero salir no sale. Porque, mira, estos también, hechos en aquel tiempo, tienen el mismo sistema. Y estas que me has enseñado, ¿estas que están usadas? ¿Estas las usabas tú de chaval o cómo? No, 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 no. Esos, no sé, mi madre, mi abuela o mi tía o quien los usaría. Sí, yo. Son de mujer, esas. ¿Por qué? Porque son pequeñas. Porque son pequeñas. Y tienen más de 80 años, por lo menos ya tienen. Y esos han andado un montón. Huele a queso todavía que no. Después de todos esos pasos, ¿ahora qué? Ahora pues metemos la cuerda y está más o menos la faena rematada, ¿no? Sí. Cuando pongamos todos los lazos ya está la cuerda. Vale, y luego taca atrás y dejas cuerda larga para que te llegue hasta la rodilla, ¿o qué? Según decían, la cuerda se hacía, con la cuerda se hacía la tobillera o al lado del tobillo. Dice que es para sujetar el tobillo. Hacía de bota, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, o sea, lo que hacen ahora hoy en día, cruzado para arriba los danzares y los que hacemos nosotros, ¿eso qué es? Para hacer bonito. Sí, es un adorno. Seguimos aprendiendo, cosemos un poco y luego nos vamos a comer, ¿no? Que eso también me gusta. Vale, vale. ¿Vale? A mí también me gusta coser un poco. Vale, vale, ya sé, de eso no fallamos. Visto hoy en día, en la época de las deportivas, cuesta imaginarse que este era el calzado de los hombres y las mujeres de antiguamente. Pero así era, y Juan, cada vez que hace un par de abarcas, está retratando una parte de nuestro pasado. Un hombre sabio, claro que sí, que piensa en la historia con las manos. Anda, Joseba, que cómo eres. Mira que decirle a Juan que había unas abarcas que olían a queso... Donde huele a queso en Gaviria es en Pastarrica Baserria. Sí, amigo mío, es una quesería y todo el mundo sabe que el queso es tu perdición. Si es que eres un bardito roedo, con suerte, porque Asier te ha llevado directo hasta la cocina. Cómo me gusta empezar a las historias comiendo. ¿Qué me tienes aquí? Te voy a preparar un plato solo con productos de Pastarrica. Y vamos a cocinar unas chuletillas de cordero, pero de cordero de casa. ¡Qué manjar! Y luego le vamos a hacer, para añadirle, gastazarra, pero lo voy a hacer en crema. O sea, gastazarra como una cremita de gastazarra. Vale, ¿qué tenemos aquí? Nata líquida y gastazarra. No se necesita nada más. Y un poco de cariño, ¿no? Bastante, bastante. Vale, vale, bien. Primero la nata, calentar. ¿Qué tienes ahí? ¿Medio litro así? Sí, medio litro. Bien. Medio litro, le damos fuerza, pero que no sea mucho, porque si no, se corta, ¿no? Sabes que sí. Y luego lo que haremos es, le echaremos gastazarra. Vale. Hondros, hondros, ¿eh? Vale. ¿Pero tú vienes de Gaviria? ¿De toda la vida? No, de toda la vida no. ¿No? No sé, veintipico años llevo. ¿Veintipico años? Sí. Bueno, casi tanto como yo, Enzalad. Bastante tiempo llevas. Media vida, media vida. Más de media vida llevo ya casi. Vale, o sea, ¿vienes de dónde vienes? De Zumárraga vienes. De Zumárraga, vale. ¿De qué vivirías? ¿En el pueblo? ¿Vivas en un baserri o...? Nosotros vivíamos en la calle, pero teníamos baserri. Mis padres son de caserío, son los dos. ¿Ahí es donde le cogiste cariño a las ovejas o qué? Eh... no. ¿No? Les cogí hasta rabia. Sí, ¿eh? Sí. Mi hermano tenía en Urrechu una chabola con seis ovejas y cuando él se iba de parranda o estaba trabajando, el que tenía que hacer los trabajos era yo. ¿Y que iba parranda así día, así día? No, no. No era una barbaridad, pero sí que trabajaba de noche, entonces tenía que ir yo. Vale. Entonces, yo en esa época a las ovejas casi les odié. Eso te digo con 14, 15 años, ¿eh? Claro, sí. Mira, tengo una anécdota, yo luego me fui a San Sebastián a estudiar, en unas fiestas que había allí, estábamos todos en los bares allí en la parte vieja, tuve que dejar de estar allí con los amigos por ir a Urrechu a ordeñar las ovejas. Seis ovejas, ¿eh? Pero tuve que ir. Y esas cosas, pues, con esa edad, pues te... Te quedan la chincheta ahí metida, ¿no? Eso es. Y luego, pues claro, en el caserío teníamos que hacer todo a mano, no es como hoy en día. Me daban más trabajo las seis aquellas que las trescientas que tenemos. Ahora tenéis trescientas. Y eso, ¿cómo que dices cuántas hay? Eres el primer pastor que me dice lo que tiene. Y tú créetelo. Vale, vale, vale. Créete, ¿no? Unas trescientas, ¿no? Eso es. Vale, vale, vale. Yo ya sé el número que hay, ¿eh? Vale, vale. Mira, esto ya, mira que te estuda. Sí, ya has visto que he cogido una cremosidad eso, ¿no? Sí. Y lo que voy a hacer es ya las chuletillas. Vale. Lo voy a dejar aquí en el fuego este para que no se nos enfríe, ¿vale? Vale, para después. La esquinita de la económica. Eso es. Y esto ya está ya caliente. Entonces ya empezamos ya a ponerla a chuletilla. Bien, la música. Esta sí que es música. Vale, cuéntame, ¿cómo caes entonces aquí en Gaviria? Pues... Ya sabes, de esas noches de un poco de fiesta, pues nos conocimos él y yo. ¿Él y yo? Eli, Eli, Eli es mi mujer. Vale, qué maravilla, vale, historia de amor. Eso es. Bien, bien. Y bueno, empezamos así y tuvimos la oportunidad de hacer una casa en Gaviria. Vale. Yo entonces trabajaba en una empresa de Legazpia. Surgió que Amelia, mi suegra, nos comentó que iba a quitar ovejas. O sea, tu mujer ya se dedicaban aquí entonces a las ovejas y al queso y todo esto un poco... Mi suegro sí. Tu suegro sí. Vale, vale. Le dije a la mujer, ¿y si cogemos nosotros...? La casa por la ventana. Y me dice, tú estás loco, ¿ya sabes lo que vas a hacer? Con esas palabras. No, joder, pues, ¿qué? Si estoy trabajando a cuatro relevos allí, en Legazpia. Estábamos esperando a nuestro primer hijo. Yo estaba fijo allí. Cogí una excedencia de un año y medio allí. Para hacer la prueba, ¿no? Para hacer la prueba. Y la verdad que pasó el año y medio y no volví ni a decirles que no iba a volver. Sí, ¿eh? De luego, entonces, súper bien. Yo lo que decía, yo vine aquí ya sabiendo ordeñar las ovejas. Que no mucha gente puede hacer eso. Saber ordeñar a mano, ¿eh? O sea, tuvo suerte tu mujer, ¿no? No sé. Eso igual luego le preguntas a ella a ver lo que te dice. Y aparte del lío que tienes aquí en el baserre, ¿tienes algún hobby? Tengo uno que a mí me encanta y que he intentado inculcar un poco a mis hijos, que es la música. Ostras, ¿músico eres? No, soy músico, músico. Bueno, sí, músico. Sí, músico. Vamos a dejarlo en músico. Bien, bien. Soy percursionista. Por eso te digo... Más que músico, más que músico. A los músicos de instrumento le dices y te dicen, vosotros no sois músicos, sois pegaparches. Vale, por eso. Bueno, pues ¿qué tipo de instrumentos tienes entonces? ¿Tendrás de todo? Muchos. Muchos. ¿Qué, quieres verlos o qué? Sabes que sí. Venga, vamos pues. O se va. Espera, voy a quitar estos del fuego, ¿vale? Quitar igual comer uno también en el camino, ¿no? Sí. ¿Eh? Está muy caliente, ¿eh? Mira todo lo que tenemos. Sí que tienes instrumentos, ¿eh? Cago en sos. Vaya fiestas los montáis aquí, ¿no? No hay mucho tiempo para fiestas. Antes he tocado muchísimo, muchísimo. Llegué hasta a vivir de ello casi. De joven, sí. Antes de empezar a trabajar en la empresa que estuve, el dinero que para las juergas y para mis necesidades... Yo con lo que cobraba de las charangas y así... Y cuéntame un poco, porque yo no me entero. ¿Qué tipo de tambores son estos? Pues, a ver, este es de batería metálica, de aro de metálico. Y estos dos son de batería, pero de aro de madera. Esta es la primera caja que me compré con 15 años y esta es la que me compré con el primer sueldo íntegro de la empresa donde trabajaba. Pues, ahora con lo que veo aquí, lo que quiero es verle a los animales, las ovejitas, cómo hacéis el queso... Tú ya sabes dónde está la cuadra, ¿no? Sí. Pues, bueno, vete, que está esperándote allí, Eli. Y entonces, luego, cuando veáis eso, venís otra vez arriba y ya os tendré preparado todas las chuletillas ya, otra vez. Y caína. Vale. Buenas tardes. Venga. Bueno, Gavino, ¿dónde estamos y qué vamos a hacer? Bien, pues estamos ahora en la Sociedad Herbie. Podemos preparar, si te parece bien, un revuelto de hongos recogidos por mí. Sí. Este año no ha habido hongos y algunos siempre recogéis. No sé cómo hacéis. Hemos recogido en Irati. En Irati sí que dio un golpe bueno. Generalmente, si graniza mucho en un sitio, a los 10, 14 días, da un golpe bueno. Vale, no cuentes más. No, no, no. Vale. Pues vamos a preparar un revuelto, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Pues me tienes que pochar un poco la cebolla. Tienes aquí la cebolla, lo tienes ahí. Vale, pues yo corto la cebolla. La roja. Y vamos haciendo, vale. Y luego tenemos que preparar una ensalada también. Ensaladita, vale. Si quieres, yo voy cortando esto y tú vas rematando la ensalada. Bien, me parece bien. Yo siempre que como lechuga, le añado una manzana reineta. ¿Y eso para qué? Para la digestión. Y entonces, ¿tú por qué tienes tanto arraigo, sabes tanto de manzana? Bueno, pues yo de pequeño ya, mis padres, hasta el año 60 o algo así, solían ir a vender manzana a Uñati, a Legazia, a Zumárraga y a Uñati, que hay 19 kilómetros por carretera, iban por dos atajos, unos 15 kilómetros andando, iban con el burro. Y además, otoño-invierno. Ten en cuenta, a veces había nieve, heladas fuertes y hacían todos los sábados 15 kilómetros con el burro para vender manzanas en Uñati. O sea, parte de la riqueza de tu casa, del caserío, era la manzana. Principalmente, cuando iban a la feria de Uñati a vender manzana, luego compraban aceite o mi padre me dice que compraba mucho chocolate. Pero no solamente mis padres, o sea que la mayoría de la gente que vivía aquí en el caserío quedaba a las cinco para ir a Uñati todos juntos. Entonces, ¿todo esto de la manzana que has aprendido viene de vuestros padres? No, no todo de mis padres. Tú has indagado más. Sí, he indagado más. Bueno, te voy a contar. Había un santanderino que vino aquí a hacer entresacada. Entonces, sabía muchísimo de árboles frutales. No solamente de manzanas, de árboles frutales. Me enseñó muchísimo. Y aquel los sometía a todos los árboles, los tenía muy bajos. Santiago sabía muchísimo. Y Santiago solía andar por los caseríos de aquí, injertando. Sí, hecha. Vale, entonces, ¿este es lo que decía qué es? ¿Es que los árboles tenían que ser bajos? Bajos. ¿Por qué? ¿Para que entre más luz o para que no tengas que ir tan arriba por ellos? Por ambas cosas. Lo principal es, cuando estamos podando un árbol, tiene que entrar la luz. Y además está el riesgo que si le dejas crecer demasiado a un manzano, si andas, tienes que andar recogiendo con escaleras o tienes que subir al árbol, no interesa. Entonces, este, todos los árboles los tenía muy bajos. Bueno, Gamino, esto ya está pidiendo huevo, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay que echarle ya porque no conviene. Vale, pues tú vas con los huevos, le echas y yo corto la manzana para la ensalada, ¿vale? Muy bien, me parece bien. Vale, ¿y tú qué? ¿Eres historiador o algo? Cuentas muy bien las cosas. ¿Cómo controlas tanto esto? Yo he sido, ahora estoy jubilado, recién jubilado, he sido profesor de lengua y literatura vasca. Bueno, 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 algo tenías, algo tenías. Y me gusta hablar en público en euskera, ¿eh? Me gusta escribir en euskera y he sido corresponsal del diario vasco durante 35 años de Gaviria. Vale, o sea... En la sección de crónicas de Gaviria. Entonces yo me di cuenta... Saca eso, saca, que se seca. Yo me di cuenta que los pueblos de alrededor tenían su crónica, tenían su espacio para publicar información sobre, bueno, actos culturales, actos deportivos, partidos de pelota, partidos de fútbol que jugamos aquí. Y aparte, pues, damos la información sobre los plenos del ayuntamiento, cuándo se iban a realizar, qué temas se iban a tratar. Vale, y eso, en el diario vasco, ¿los hacías en castellano? No, no. Si he estado escribiendo durante 35 años, solamente he hecho dos artículos en castellano. Todo lo demás ha sido en euskera. Así sabes, tú de eso sabes explicar bien las cosas. Bueno, he sido profesor y, bueno, así... Bueno, que ya está esto hecho, que se nos va a enfriar, vamos a la mesa y me cuentas más cosas. Efectivamente. ¿Vale? Y la ensalada... Aliñamos ahora mismo, aliñamos ahora. Vamos a hacer algo para comer, ¿no? Siempre viene bien la comida. Siempre hay hambre, ¿no? Siempre viene bien la comida. Hambre no sé, pero apetito sí. Bueno, apetito sí. Bueno, voy a hacer unas berenjenas con un poco de bechamel y llenas de verdura. Lo primero que vamos a hacer es poner esto así, para que no se ensucie. Apoyar así, que no se mueva. Y donde no se mueve, corte por la mitad. Pues corte por la mitad. Bueno, esto, les echo un poquito de sal y al horno, que se vaya asando poco a poco. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la verdura a pochar, ¿vale? Y mientras que se vaya asando la berenjena, se pocha la verdura, al mismo tiempo. Lo de los artesanos, esto se lleva en la sangre, ¿no? Bueno, no sé, no sé. ¿Dónde has aprendido tú lo de hacer las albarcas? Las albarcas con el abuelo. ¿Con el abuelo? El abuelo hacía albarcas. Entonces en casa, ¿no? Sí, sí. Era el hombre bastante mayor y acompañándole a aquel, pues así. Y luego, pues ya dejemos, cuando tenía unos 15 años, hasta casi a los 35, casi a los 40 años, ya dejemos, ya he olvidado todo. Porque antes usaban pal caserío también, pero luego ya cuando vino la goma, pues ya no se usaban. De 55 al 80 ya estuvimos sin hacer nada. O sea, ahí hubo 30 años que no hicisteis albarcas. No, no. O sea, no hacía falta y era como... No, no, no. Y luego en Urechu, el día de la fiesta vasca, a la tarde solía haber carrozas, como ahora también suele haber, pero entonces también. Y a la mañana, pues que estaba esto, pensaron hacer feria de artesanía con los del pueblo. Y nos dijeron a nosotros, pues bueno, vosotros, el padre hace, o con la lana hace el hilo y luego la madre pues hace calcetines. Y tú haciendo albarcas y otros haciendo talos, otros haciendo queso. O sea, aquí en casa hacíais vosotros la lana, el hilo y todo. Sí, sí, en Urechu, en el cacerio de Urechu. Y ya que estábamos allá, pues uno nos dijo, esto es bonito y esto tenéis que seguir haciendo y de aquí a 15 días hay kilómetro aquí en Tolosa. O sea, ahí empezasteis con todo el tinglado ya. Tenemos que, tenéis que venir allá y bueno, hasta Tolosa pues otro más. Y luego pues luego, Santa Lucía, Santa Masac y ahí ya pues de ahí delante pues ya, bueno, muchas veces. O sea, por la historia esta os habéis movido mucho entonces. Sí, sí, los padres poco, los padres no se movieron mucho porque ya eran mayores para entonces también y aquellos fuera no iban. Siempre se quedaba en el pueblo. ¿Pero cómo afuera? ¿Afuera también nos ha tocado ir a hacer las albarcas o qué? Sí, en Londres ya pasamos una semana. ¿A Londres? ¿A Londres a hacer las albarcas? Sí, sí, a Londres ya pasamos una semana. Joder, qué curioso. ¿Y ahí qué hicisteis en Londres albarcas? Bueno, el gobierno bosco organizó una feria en Londres y treinta y tantos, treinta y dos o treinta y tres tuvimos artesanos allá. Pasamos una semana y bueno, una experiencia más fue aquella también. Pues entonces, bueno, te has jubilado pero has hecho un homenaje al abuelo, que es lo que hacía y estáis siguiendo con esto porque para mí es algo extraordinario que haya gente como tú, algo que sabes que no vas a poder vivir de eso pero que estáis enseñando al mundo cómo se hacían las cosas aquí, ¿no? Pues sí, sí, eso. Y yo no he conocido a ninguno que esté haciendo albarcas así en ferias, muchas ferias, cantidad de ferias se han dado pero nunca he visto a ninguno haciendo albarcas de esta forma. Vale, pues mira, yo ya tengo las berenjenas en el horno, la verdura pochando, luego te digo cómo hacemos la bechamel y rematamos la jugada y me sigues contando más historias en la mesa, ¿no? Lo debemos contar, a ver. Claro que sí, Joseba, que la artesanía es algo que se lleva en la sangre. Le pasa a Juan que hace abarcas igual que hacía su Aitona y te pasa a ti cocinando porque Aita te ha metido el veneno de la gastronomía. ¡Porque vaya platazo que te ha sacado de la manga, Arguiñano! Mmm, se come con los ojos. Pero en fin, todavía hay que hacer más hambre y ya sé que estando donde estás es difícil aguantar. ¡Fuerza, compañero! Mientras así era última las chuletas de cordero con salsa de gastasarra, Eli te va a enseñar el lugar donde tienen las ovejas, muchas de ellas recién paridas. ¡Viva la vida! Me han mandado aquí abajo y ¿cuántos corderitos tienes? No veo nada más que corderitos aquí. Pues en este momento hay 235. ¿Doscientos? Sí. Están naciendo ahora y bueno, es un poco locura porque están en 10 días o así, han nacido ya todos. Vale, entonces estos días aquí andaréis 24 horas al pie cañón, ¿no? Sí, hay que estar encima de ellos porque normalmente paren bien solas, pero hay algunos que hay que ayudarles. Y me ha dicho que esto viene de tu familia. Sí, yo soy la tercera generación de mujer que estoy en el caserío. Antes estuvieron mi abuela, luego mi madre y ahora estoy yo con Asier. Vale, esto es un poco raro, ¿no? Porque antes siempre decía del abuelo, el pastor y ¿por qué vosotras las tres mujeres aquí, las emprendedoras? Pues no sé, no sé, pues aquí ha sido así. ¿Ha tocado así? Sí, sí. A mi abuela no le gustaban mucho las ovejas, pero a mi abuelo sí. Entonces el abuelo estaba con las ovejas y mi madre aprendió de él. Teníamos vacas también, pero llegó un momento en que la mamá decidió dedicarse solo a las ovejas. ¿Pero siempre han tenido un pabellón tan grande y se han dedicado...? No, el caserío tiene su historia, porque cuando mi madre era pequeñita, tenía unos 12 años o así, se quemó el caserío. ¿Cuando tú tenías 12 años? No, mi madre... ¿Cuando Aya tenía 12 años? Vale. Se quemó el caserío y lo tuvieron que hacer, tuvieron que empezar otra vez de cero. Estuvieron en otra casa viviendo, mientras que arreglaban, o sea, remontaban, reconstruían otra vez el caserío y luego ya, pues ya cuando hicieron, vinieron aquí y el pabellón se hizo cuando mi madre decidió empezar con las ovejas. Y solo dedicarse a las ovejas, ¿no? Eso es, eso es. O sea, la mamá es la fundadora de todo esto. Eso es, eso es. El Aita también ayudaba mucho, pero trabajaba fuera en una fábrica, entonces... Vale, entonces con lo que tú me has contado, tú has nacido aquí y no has salido de aquí. No, he salido. ¿Has salido? Sí. ¿Has vuelto? Eso es. Vale. Sí, porque a mí con 14, 15 años si me hubieran dicho que hoy estaría aquí, les hubiera dicho que ni pensar. Que no. No, no. Estudiante, no era muy buena estudiante, entonces con 15 años ya terminé la EGB y pues lo dejé. Dejé de estudiar y empecé a trabajar en una casa cuidando a unos niños. Vale. Y luego ya fui a Zumarraga a otra casa a cuidar a otros niños y ya me llamaron del ámbito y empecé a trabajar con personas mayores. Pero antes de ir a trabajar siempre le ayudaba a la mamá a ordeñar las ovejas, si tenía que ir a alguna feria y era fin de semana yo iba con ella a las ferias. La vida de los baserritaras que trabajan, que al final trabajan doble, ¿no? Sí, sí. Y yo trabajaba afuera, pues cuidando a unos abuelos, luego en un geriátrico también trabajé. Y hasta que nació el crío pequeño, también trabajé en la janguela de la escuela, pero ya cuando nació él ya dije ya todo no puedo. O arreoso, ¿no? Y ya me dediqué, claro, hacía eso, aparte luego ayudaba también con la sierra, hacía el queso y todo. Y ya llegó un momento que ya me colapsé y dije ya o paramos de un lado o del otro. Y como esto no puede parar, o sea, te tocó quedarte aquí. Sí. Vale, pero encantada de la vida, ¿no? Sí, 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 porque además nos va bien y entonces estamos a gusto. Perfecto. Bueno, ya que estamos aquí y tenemos que ir a comer las chuletillas que Asián está preparando. Sí, ahora he preparado. Pero yo antes quiero darle un abracito a uno de estos y unos besitos. A ver si lo pillas. A ver si lo pillo, ¿no? A ver, las hay, ¿eh? Las hay, ¿eh? Que no soy el lobo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! La 226. ¿Esta qué es? ¿La que ha nacido de las últimas? Sí, sí. ¿No? ¿226? ¿Me has dicho 200 y pico? Pues esta nacería, pues hace cuatro días o así. ¿Hace cuatro días? ¡Joder! Tres, cuatro días. Así de suave está. Bueno, la voy a dejar tranquila. Ya verás que pronto encuentras mi madre. Tú, con todo lo que me has contado de la manzana, serás aquí de Gaviria, ¿no? De pura cepa, ¿no? Sí, nací en Gaviria. Vale, ¿y qué recuerdos tienes aquí de pequeño? Recuerdos de la infancia, sobre todo de la escuela, de la escuela, que empecé con cinco años. Todos los chicos, estábamos en una escuela de chicos y las chicas, aparte en una escuela de chicas. Y nunca, nunca hacíamos ninguna actividad conjuntamente los chicos y las chicas, menos en el comedor. Porque a la hora de comer, sí que al comedor íbamos todos juntos. Sería muy enriquecedor también estar tantas edades en la misma clase y aprender los pequeños de los mayores y viceversa, ¿no? Desde luego. Y había una cosa muy importante, que los mayores sabían euskera y nos podían explicar en euskera. Vale. Que nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de castellano y el maestro era de león. Y no sabía, no sabía nada de euskera. Ya de entrada, un poco mal. De entrada, un poco mal. Un poco mal. Pero así era aquello. Entonces, luego has dicho que te fuiste con 17 años a Donosti. A la universidad. O sea, aquí estuviste hasta los 16 años. No, yo aquí estuve hasta los 9 años. De 6 a 9 años. Y con 9 años fui a Vergara porque aquí no había bachillerato. Y luego ya a los 17 años fui a San Sebastián, a los EUTG, que ahora se llama Deusto. Fui a estudiar filosofía y letras en filología hispánica porque filología vasca no había todavía. Recuerdo que Pachi Altuna, de Azpeitia, miembro de Euskalza India, el segundo año me dijo, Oye, Gavino, tú eres de Gaviria, ¿verdad? En Gaviria tenéis que hablar perfectamente de euskera. Tú tienes que empezar aquí a dar clases de euskera. Y le dije, Pachi, ¿cómo voy a empezar yo a dar clases de euskera si yo nunca he dado clases? Es igual. Eso es, al principio te pones un poco y ya está. Empiezas a dar clases de euskera. Y ya en el segundo curso empezamos. Había escuela de idiomas, EUTG que tenía escuela de idiomas, y empecé ahí a dar clases de euskera. ¿Con 19 años? Con 19 años ya. Y por dar los cursos de euskera, toda la carrera la hice gratis. Por ser profesor de la escuela de idiomas, no te cobraba la carrera. Y aparte tenías un sueldito por dar las clases. Y aparte tenía un sueldo por dar las clases. Joder, pues como Dios empezaste ahí, ¿no? Como Dios, efectivamente, tuve mucha suerte. O sea que el euskera me valió para hacer la carrera porque mis padres eran, trabajaban en el caserío, no tenían mucho dinero. Teníamos que sacar, otro hermano estaba estudiando informática, entonces teníamos que sacar recursos de donde fuera. Y me vino, el favor que me hizo Pachi Altuna fue tremendo. Y pasé unos 10 años dando clases de euskera en la escuela de idiomas de los EUTG. Cuando terminé la carrera, todavía no había ido a la mili, porque fui a impartir clases de lengua y literatura vasca a la escuela de maquisterio del seminario. Y luego estuve ahí trabajando unos 3 años, luego fui al servicio militar, a hacer el servicio militar a Zaragoza. ¿Dónde tocó? ¿En Zaragoza? En Zaragoza. ¿Qué hiciste ahí? ¿Dar clases de euskera o no? No, pero un día me dice el teniente, oye, Gabino, oye, ¿tú eres profesor? Sí, mi teniente. Oye, ¿le podrías dar clases a mi hija? Cuando ella quisiera, pero solo de lengua y literatura castellana, me dice el teniente así, así tranquilamente. Y estuve impartiendo clases de lengua y literatura español, dándole clases a su hija. Un poco pelotilla que también eras, ¿no? Hay que ser espabilado en esta vida para salir bien. Habrá que darle luego a la manzana asada esa de tu casa, ¿no? Estará buenísimo eso, ¿no? Yo creo que sí. Estamos en Gaviria, entonces tendremos que probar. Esta manzana es muy buena para el postre, para comer asada. Entonces, cuando quieras. Perfecto. Primero vamos a brindar por Gaviria, por todo lo que me has enseñado. Y por la amistad. Y para seguir aprendiendo. Y por la amistad que nos hemos echado. Y la naturaleza, efectivamente. ¿Ves, Joseba? Al final la espera tiene su premio. El Festival Gastronómico de Gaviria ha empezado con un revuelto de hongos, ensalada de manzana y manzanas asadas. Degustado todo, mientras Gavino ha compartido sus historias a bocados. ¡Gora Gure Sagarrac! Y como esto es un no parar, otra mesa está lista. ¡Oneguín, habrá que decir! Es un misterio digno de ser estudiado por Iker Jiménez saber dónde mete nuestro presentador todo lo que come. Ahora le toca comer con Juan, artesano de abarcas, que seguro que en su vida ha tenido muchos momentos dulces y alguno amargo. A ver, tiro de aquí. Y chaca. Bueno, a ver qué tal está, a ver si te gusta lo que he hecho. A mí las albarcas, como has hecho, me ha encantado. Pinta de albarca, tío. Y esto... ¡Ojo, vaya, vaya aromas tiene esto de manzana, ¿no? Puro zumo de manzana. Es de casa. ¿De casa? ¿Con manzanas de casa? Con manzanas de casa, sí. ¡Joder! ¡Qué lujo! Y Juan, cuéntame, ¿tú eres aquí de Gaviria? Bueno, ahora sí, pero antes no. Vine a Gaviria aquí, sí. Hace 44 años. ¿Y qué viniste? ¿Por amor o por trabajo o por qué? Habrá que decir por amor. Por amor. Y tú, ¿y tú de dónde viniste? Yo de Borrecho. Llegaste aquí y te pusiste a la empresa a trabajar. Sí, cuando me casé, pues fui a trabajar a la empresa Patricio Echeverría o Bellota de Gazpia. Vale. Y 20 años estuve trabajando allá y el año 92 hubo una reducción de plantilla y a nosotros hasta de 52 años adelante a todos nos jubilaron. O sea, con 52 años sano, fuerte, te jubilaron. Sí, sí, sí. La jubilación pues era cosa muy bonita, pero todavía los tres hijos andaban en la escuela y eso es... Y había que tener un poco de dinero, ¿no? Sí, y cuanto más jóvenes nos jubilaban, era más baja. Más bajo lo que habías cotizado, ¿no? Lo que habíamos cotizado y lo podíamos cobrar. Claro, claro. Y luego, pues poco a poco, pues pusimos lumagorris o pollos lumagorris. O sea, te has dedicado a poner pollos lumagorris. Sí, desde el 2001 ya pusimos y marcha y todavía seguimos. O sea, todavía seguís. Seguís. ¿Y tú eres el pionero, el que sigue con los lumagorris o algún hijo es el que lleva la jugada? Bueno, ya los hijos, ya... Ahora los hijos. Bueno, le echamos una mano, pero los hijos llevan... Vale, tú controlando, ¿no? Controlando en la salcha... Lo que hacen mal, decíndole lo que hacen mal, lo que hacen... Lo que hacen un gerente, lo que hacen un gerente, bien. Y a Fátima, ¿cómo la conociste? Bueno, como se conocía, no, muchas... Bueno, bueno, el baile o... O en romerías o en fiestas de los pueblos o por ahí, pues nos juntábamos, otras veces no, y otras veces sí, y ya, pues luego, pues hasta que resultó la cosa ya bien. Vale, o sea, un día ya te dijo que sí, de verdad, ¿no? Sí. Entonces, ya estáis aquí toda la familia, jubilados, los hijos, ¿todos estáis por aquí? No, no, la Fátima hace cuatro meses que falleció. O sea, hace cuatro meses. Con una enfermedad bastante larga y dura, pero hace cuatro meses falleció. Pero los hijos y la familia, pues está aquí, bueno, tres hijos. ¿Tres hijos? Tres hijos. Yvon, Yonander y Yosu. Vale, ya estarán mayorcitos, ¿no? Sí, el mayor ya tiene un hijo de 16 años, tiene tres hijos el mayor, y el pequeño también tiene otros tres hijos, y el del medio, pues todavía está, lo esperándose. Me siento muy aropado por ellos. Vamos a hacer un brindis, por Gaviria, por las albarcas y por Fátima, que me has dicho. Vale. ¿Qué, me tenéis que contar? A ver cómo han sido los cambios que habéis implantado vosotros aquí en la quesería. En la quesería no hemos hecho algún cambio que otro, pocos. La salmuera hemos cambiado. El mayor cambio que hemos tenido ha sido cambiar los partos. Sí. Vale, eso me ha extrañado a mí, que cuando he visto ahí los corditos recién nacidos he dicho, jope, ¿y estos en Navidades qué, no han vendido corderos? No. Pues no. No, porque creemos que el precio que tiene diferencia en Navidades, porque la gente lo hace por eso, porque es más caro, la diferencia que tiene el cordero en Navidades y después no es tanto como para el trabajo que supone. Antes, cuando, pues hace 50 años o así, ¿los partos cuándo eran? Sí, más a estas fechas, ¿no? A primavera, ¿no? A San José. Claro. ¿Y eso qué hacía? O sea, es vuelto al ciclo natural un poco más, ¿no? No, no, no tanto. No tanto porque si no luego se nos alarga demasiado. Vale, el natural sería ya más en primavera, ¿no? Sí, porque empiezan a comerlo de fuera, tienen comida suficiente fuera, entonces no le tienes que dar dentro tanto de comer. Pero lo que se hacía era porque la gente necesitaba corderos en Navidades, la gente empezó a... Y también la gente que sube al monte, eso también, ¿eh? Hay que decir. La gente, hay gente que sube al monte, que necesita que las ovejas estén igual o secas o... Para cuando suben al monte... Vale, pues ya en abril o cuando viene el buen tiempo... Que no esté con una subres en... con mucha leche. Claro, claro. Entonces que ya sea temporada ya de finales de campaña, digamos. Vale, y vosotros tenéis la oportunidad de tener aquí, de pastorear cerca de vuestra casería, ¿no? No, nos queda otro remedio. ¿No nos queda otro remedio? No, porque Gaviria en sí no tiene pastos comunales. Ya. Entonces tenemos que apañarnos con lo que tenemos en casa y luego arrendamos... Algunas que se pueden, se arrendan y ya está. Que vamos a pincharle a esto, ¿no? Y luego échale un poco de salsita ahí. ¿Con esto? No, ya, esto no hay ni pensar. ¿Qué es esto? Luego ya verás, te voy a demostrar lo que es esto. Que las cucharas no solo valen para coger comida. Va más rápido. Vale, vale, vale. ¿Por encima? Sí. ¿Y cómo repartís el trabajo? ¿Pastor, quesera? Todo, todos. ¿Todos, todos? Sí. Joder, pero eso se puede discutir mucho, así, ¿no? Pero ya sí se discute, pero eso es vida. No vas a estar todo el día... No, 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 no. No, también hay que hacer un poco de... Sí, pero bueno, si cada uno no tiene su tarea definida, un poco ya tendréis alguna cosilla. Con los corderos estamos en la cuadra los dos. Vale. Pero ya cuando no hay corderos, ordeña él solo normalmente. Bueno, momento queso. ¡Qué maravilla! Mira, tengo una anécdota, no sé si la conté, pero un hermano mío se comió un bocadillo de 3.000 euros de queso. Mi padre cogió la feria de Diazal, el que ganó, lo llevó a casa y el día siguiente vino de juerga y se hizo un bocadillo con ese queso del campeón, tú. Así, así hay que hacer. Y a mí no me jodió, no me jodió porque se comió la de 3.000 euros, pero me jodió porque no me comí yo ese queso. No tengo nada. No me dejó nada. Bueno, pues, ¿quieres hacerte unos sonores o los hago yo? A ver, Rastu, que seguro que tienes arte. ¿Qué le has dado la vuelta? ¿Porque tiene la etiqueta o...? No, manía. Manía. ¿Se parte mejor? Sí. El otro es más liso para que se apoye, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué suavidad, ¿no? ¡Qué finura! ¿Y este otro qué es? ¿Que se ha hecho...? Es normal, igual que estos. Igual. Pero luego los ahumamos. Está ahumado. Esos los ahumamos casi bajo pedido. Vale. Porque hemos empezado hace muy poco. Vale. Hemos tenido mucha pelea con eso. Yo soy anti-humo. ¿Sí? Sí. Y yo, en cambio, al revés. ¿Te gusta el ahumado? En casa de mi, en el casillo de mis padres, mi padre solía hacer... ¡Qué bueno! Y casi todo se ahumaba allí. Sí, para que durara más y más que nada. Y luego no había que limpiarlos. Porque al ahumado no le sale el moho. No le ataca nada, ¿no? No le sale el moho. Y a los blancos sí. Entonces, pues, no se limpiaban tantos. Y mucho porichura también. Bueno, yo quiero probar un cachito de esto. Hay que empezar siempre con el suave para probar, ¿no? Sí. El ahumado siempre el último. Vale. A mí me encanta el ahumado. Además, tengo mi suegro que es de León, que ahí nos trae, bueno, morcilla ahumada, jamón ahumado, cecina ahumada, chorizo ahumado. Uno de esta tanda fue el que presentamos al concurso de Guipúzcoa y nos dieron el tercer premio con este queso. ¡Oh, bueno! ¿Y sois asiduos a ir a campeonatos de quesos y...? Todos los años. ¿Todos los años vais? Sí. Al de Legazpi y al de Ordicia todos los años. Vale. Y luego hay otros durante el año que también solemos ir. En Neibar también. En Neibar solemos ir también. Todos los años. A la feria y el que va a la feria tiene derecho a presentar el queso. A Guernica también solemos ir. Sí, nos presentamos a todos, pero no somos de los que, bueno, ganan, todos los años ganan alguno. No. Vale. No, pero... Pero alguno ha caído. Sí. Alguno ha caído. Joder, con una sonrisa así, cae. ¿Cómo son pocos? Más que, yo creo que nos han dado más premios los que se han hecho como catas populares. Eso es muy importante, ¿no? Porque los jurados son muy profesionales. Mucha vez el popular es el que compra el día a día, ¿no? A mí que la gente de la calle me diga que tu queso es el mejor, a mí es la leche. El otro también es muy, muy igual. Igual o más, igual o más, igual, igual. Pero el que me venga a casa la gente, por ejemplo, nosotros más de la mitad de nuestra producción la vendemos aquí en el caserío. Y luego, pues eso, las carnicerías, tiendas pequeñas, no vendemos a grandes superficies. Vale, clientes, restaurantes... Sí, eso es. Venta directa y ventas cortas y de poco género. Bueno, nunca mejor acabar comiendo queso, que si es tan bueno, pues mejor todavía. Vamos a brindar por Gaviria, por Costa Rica y porque me hagas algo de música ahora, ¿vale? Con lo que te he dicho antes, que las cucharas no solo son para comer. Pues sí, parece mentira que después de todo lo que ha jamado Joseba en Gaviria, haya tenido hueco para degustar todos esos quesos de campeonato. Si no es un milagro, poco le falta. ¡Qué tío! Pero también se va lleno de las historias de Gaviria que se ha zampado a bocados. Las de Eli Yassier, pareja de queseros y pastores que tienen las ideas muy claras sobre cómo hacer unos quesos de aupa. Las de Juan, un filósofo de la artesanía, porque piensa y habla con las manos cada vez que hace a barcas igual que las hacía su abuelo. Y las de Gavino, un hombre sabio que ha escrito una crónica exacta sobre cómo es el mundo de las manzanas en Gaviria. ¡Cómo se lo pasa, eh, Gure Yoseba! Y espera, espera, que todavía faltan los momentos musicales, con dos cucharas de palo. ¡Ona!